Hola, ¿qué tal? Ah, entonces, Jesús está en las calles. Le habla su anfitrión, el pastor Ronnie Núñez, desde la ciudad de Hilo, en Perú. Como pueden ver, una miradita. Ahí está el melle. A ver. Ahí exactamente. Para que los que no conozcan ya tengan una idea del puerto de Hilo. El barco. Y ahí tenemos. Ok. Voy a ubicarlo nuevamente. De nuevo. Ahí. Jesús está en las calles. Estamos viendo el tema de la resiliencia. Y ahora nos toca ver el sexto paso. Ya hemos visto cinco pasos que ya los deben conocer muy bien. El sexto paso para ser un cristiano resiliente es la meditación. Es decir, pasar cada día, lo primerito, el tiempo con Dios. Ya hablamos mucho de prioridades, pero ahora en este paso para la resiliencia es meditar. El salmo, en la Biblia, como siempre, mi Biblia y yo. El salmo capítulo 1, del verso 1 al 3, dice, Bienaventurado el hombre, que no anduvo en consejo de malos, ni en cilia de burlones se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, ahí está, en su ley medita de día y de noche. Es una persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, ¿no? Y no solamente se refiere al área económica, sino en salud, en las cosas que a Dios se refieren. Operará en las cosas que Dios quiere, los planes, el propósito. Ya vimos la razón, la causa por la cual nosotros los cristianos hemos sido salvados. Es para vivir para la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo. Sexto paso entonces, cada día ten un tiempo a solas con Dios. Tu paz o comúnmente conocido como tu devocional. En Lucas, el capítulo 22, el verso 39, dice que el Señor Jesucristo, cada día, como solía, como acostumbraba, Él había sembrado ya un hábito. El pensamiento dice, siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Y si siembras un buen hábito, vas a cosechar el carácter cristiano. Vas a ser un resiliente. Y en Lucas 22, 39, Jesucristo dice, se apartaba, se iba al monte de los olivos como solía, como acostumbraba. Era su costumbre. Y en Ecclesiastes, el capítulo 10, verso 10, Ecclesiastes 10, 10, dice que es bueno afilar el hacha. Es lo que también comúnmente se conoce como afilar la sierra. Dice que si usted está tumbando un árbol y el hacha o la sierra ya está amolada, entonces usted va a requerir mayor fuerza, mayor fuerza de trabajar duro. Entonces ya hemos visto que la resiliencia es el arte, dado por Dios, de convertir, de sobreponerse a los dolores, a la enfermedad, a la crítica, a la traición, al sufrimiento, al fracaso, a las caídas, sea económicas, socialmente, matrimonialmente, en la familia, con los hijos, con los padres, en el colegio, universidad, en el área emocional, sentimental, económica, política, en todas las áreas. Es el arte de sobreponerse, la resiliencia, sobreponerse a esas caídas, a esas tumbas, a esas depresiones profundas, en el cual mucha gente tira la toalla, y hay que Cristo no se enfocó en el sufrimiento, solo en la cruz, sino en el gozo de ver un pueblo santo, que es la iglesia, redimida para la gloria de su Padre y de él mismo. Entonces, tenemos que sacar tiempo, para afilar el hacha, ¿por qué? Porque si estamos trabajando duro con el hacha, o con la sierra, ¿qué es lo que requerimos? Afilarla, para un ratito, hay que afilar el hacha, o afilar la sierra, y luego de un golpe, fácil. Es decir, que vamos a convertir lo que ya de por sí es duro y difícil, es una sobrecarga que usted ya no puede llevar. Pero usted, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, va a cambiar los limones y limonadas. Es como decir, va a afilar su hacha, va a pasar tiempo con Dios, va a respirar a Dios, va a meditar en Dios, va a recibir más de su poder, de su presencia, de su gozo, y usted va a hacer lo difícil, lo duro, lo doloroso, lo va a convertir en algo sencillo y fácil. ¿Qué le parece? Piense, medite. Ahora, siempre es bueno afilar el hacha cada tres meses, o por lo menos cada medio año, que muy pocos cristianos acostumbran irse a un retiro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta apartarme de la ciudad, irme a un puerto, al campo, a un hotel, algo, y tener aunque sea un día de retiro para poder afilar el hacha. Y, por ejemplo, ¿qué hago de nueve de la mañana luego de desayunar, o si estoy en ayunas, de nueve a doce, comienzo solo a escuchar. Apago la radio, el televisor, no prendo nada, apago el celular y todo lo que tenga a la mano. Y solo comienzo a escuchar, oír durante tres horas, de nueve de la mañana a doce, oír. Oír las aves, o el mar, o en el campo, las hojas como caen, o los grillos, escuchar, oír. Porque a veces estamos tan estresados y tan afanados que no tenemos tiempo para oír. Luego que usted ha oído, ahora pasa el segundo paso de doce. A tres de la tarde, luego se almuerza, una merienda, algo. Pero ahí, ¿qué está haciendo usted? Usted ahora comienza a mirar, pero no para adelante, sino mirar para atrás. Comienzo a mirar para atrás y veo qué es lo que me está, qué es lo que me pasó de niño, de joven. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? O sea, el pasado. Tengo que meditar en el pasado, en el pasado. Y luego, que ya lo he hecho de nueve a doce, y de doce a tres, ahora de tres de la tarde a seis de la tarde, ¿qué es lo que hago? Comienzo a ver mis motivaciones. Pregunta, ¿cuál ha sido mi motivación? Tengo que cuestionarme. O sea, ¿qué me mueve? ¿Cuál es el motor? ¿Qué me mueve a, por ejemplo, a estudiar o a trabajar, o mi matrimonio, mi familia, mi empresa, mi hogar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón, la causa? ¿Qué es lo que me mueve? Tal vez puede ser el dinero, o la política, la economía, lo social, las redes sociales, o los títulos. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Tus motivos son los correctos? Hay que preguntarse, o sea, lo que me está motivando, el motor de mi vida, ¿qué es? ¿Qué es lo que me lleva a salir adelante? De repente, tal vez, mis motivos están siendo equivocados, o son muy efímeros, o son muy temporales. Y luego que he hecho eso, de seis a nueve de la noche, me imagino que estoy en el mar, así como ahora, en la arena. Y comienzo a escribir, en la arena, todos mis problemas, enfermedades, depresiones, crisis, caídas, fracasos, sin sabores de la vida, persecuciones, traiciones. Todo, todo lo que me está trabando, impidiendo, o causando como un aguijón en mi carne, como un dolor, algo. Eso, eso lo escribo. Y me imagino, como ustedes saben, a las siete, ocho de la noche, salen, pues, las olas del mar. En la noche, comienzo a planmar los vientos, y comienza a borrar todo lo que usted escribió en la arena. Eso es muy importante. Y usted ya no ve eso, lo que le dolía, y ya lo perdonó, pues, ya lo dejó, el fracaso, y ya las olas de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo, lo borró. ¿Por qué? Porque Filipenses, en el capítulo 4, del verso 6 al 8, va a decir, por nada estén preocupados, por nada estén afanados. Si no, preséntenle a Dios, ahí está, en oración, en tu devocional, en tu oración, presenten a Dios todo, todo, todo tu problema. Y dice, por nada estén afanosos, preocupados, si no, preséntenle a Dios todas sus peticiones, en todo tipo de oración, y ruego, con acción de gracias. Y empieza a pensar en todo lo bueno, en todo lo dulce, en todo lo agradable, en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere, en la causa de Dios, la razón de Dios, el propósito de Dios, en lo que Dios quiere. Y eso usted ya no lo escribe en la arena, porque el mar va a hacer que usted lo olvide pronto. Entonces, ¿dónde tiene que escribir? En la roca. Y esa roca es Cristo, en la roca. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si usted lo escribe en la roca, entonces cuando salga a las olas del mar, que quieran borrar, sacar eso de su corazón, no lo va a poder. Porque usted lo escribió, lo talló, lo esculpió en las tablas de su corazón. Entonces, usted va a tener una meta correcta, un propósito correcto. ¿Y todo por qué? Porque ha desarrollado este buen hábito. ¿De qué? De la resiliencia, de meditar cada día en la palabra de Dios. Orar, orar, conversar con Dios, pasar tiempo de calidad con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Eterno y con el Espíritu Santo. Ok, aquí desde Hilo, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente paso. Dios los bendiga. Bendiciones.